Es un placer tenerlos aquí hoy con nosotros. La última vez tuvimos aquí a Lucy Pérez desde Puerto Rico, Miami, con éxito, con nuestros consejos de belleza en nuestro sectamen de belleza. Y hoy pues tenemos el honor, el placer de tener a mi amiga, productora, ingeniera de belleza. Aquí con nosotros, Betty. Betty, cuéntanos hoy. Hoy vamos a hablar, Betty, cuéntame, Betty, ahora vienen las navidades, viene San Givin, vienen todas estas cosas, todos estos eventos. Y entonces las mujeres están, pues ya quieren venir a prepararse, a ponerse bonitas. Claro. Estamos hablando, Elvis, de la necesidad que tienen todas las personas por cuestión de economía, por cuestión de comodidad. Muchas veces tienden a ponerse el color en su casa, ir a la casa de una amiga, donde al final, donde tienen que caer en nuestras manos. Pues no quitamos que puedan hacerse el color en su casa y algunas cosas, pero que no tengan miedo. Por cuestión de economía, nosotros ajustamos a nuestras clientas los precios. No es que cobremos caro. Es tan importante que si usted es capaz de llevar una buena cartera, un buen par de zapatos, que pueda llevar su pelo, que es el reflejo de su cara, que es otra revelación de usted, porque está diciendo cuán actualizada está. Betty, déjame hacerte una pregunta, que esto es muy importante. Hoy por hoy, pues las mujeres, a cualquier edad, se visten muy modernas, muy lindas y todo, pero ¿qué pasa con el pelo? El pelo es el reflejo del alma de la mujer, de cuán actualizada usted está. So, no tenga miedo, venga donde nosotros, estamos localizados en... Y nuestro teléfono es 305-447-2269. Betty es especialista en color, highlights, estilos, cortes y cambio de imagen. También yo, pues estamos aquí los dos para cambiarle sus días y hacerlas lucir más bellas y más felices. Aquí, pues entonces, espérenos que la semana que viene tenemos una sorpresa en nuestro sectamen de belleza. Que tenga un feliz fin de semana y que Dios los bendiga.